Hola, una de las funciones principales en InDesign son las Páginas Maestras. En este video resuelvo algunas de las inquietudes sobre el uso y aplicación de Páginas Maestras, ahora llamadas Páginas Principales. Igualmente muestro algunas técnicas, trucos para trabajar eficazmente con Páginas Maestras en InDesign. Así que, si quieres aprender un poquito más, suscríbete a este canal. La Páginas Maestra actúa como una plantilla para las páginas de todo el documento. Es decir, todos los elementos colocados en una página maestra, como texto, imágenes, gráficos, guías, aparecen en las páginas del documento que tengan aplicada esta página. Creemos un nuevo documento tamaño B5 de 8 páginas con páginas enfrentadas. Dejemos por ahora estos márgenes. Tenemos aquí nuestro nuevo documento. Por defecto, se crea una nueva página maestra llamada A Página Maestra. Importemos un documento de Word. Revisemos el documento. En la miniatura de las páginas vemos la letra A, lo cual indica que todas estas páginas tienen aplicada la página A Maestra. Vamos a la página maestra. Damos doble clic sobre la miniatura de la página. Dibujemos un elemento y apliquémosle un color. Regresemos a la página 1. Como ves, estos elementos se repiten en todas las páginas. Entendido este concepto, veamos cómo trabajar eficazmente con páginas maestras. Lo ideal al trabajar con páginas es la disposición y tamaño de las miniaturas. Desde el menú del panel de páginas activamos Opciones de panel. La miniatura de las páginas del documento es de tamaño mediano. Y se ve una previsualización del contenido de cada página. Si desactivamos esta opción, solo aparecerá la página en blanco con el prefijo de la página maestra asignada. Esto resulta muy útil en documentos extensos, como libros o informes, donde en realidad no necesitamos ver el texto. Otra opción para activar las opciones de página es dar clic derecho sobre cualquier zona del panel de páginas. Igualmente, al dar clic derecho, podemos ver las páginas del documento horizontalmente, lo que puede ahorrarnos tiempo y además espacio. Agregamos algunos elementos a la página maestra. Estamos en la página 1. Desde el menú Maquetación, activamos Ir a Página. Este es un comando que tiene un atajo de teclado. Control o Comando J. Bueno, la página maestra no tiene un número, pero sí tiene un prefijo. Así que digitamos A y listo, estamos en la página maestra. La recomendación al trabajar con revistas o documentos con fondos o imágenes es crear capas para los elementos de Páginas Maestras. De esta forma, estos elementos siempre aparecerán arriba del contenido. Te explico. Abrimos el panel Capas, presionamos Alt y damos clic en el botón Nueva Capa. Nombramos esta capa Elementos Maestros y OK. Con la nueva capa seleccionada, activamos la herramienta Texto, arrastramos y creamos un marco de texto. Digitemos aquí el nombre del autor o el título del libro. En Alineación establecemos Hacia el lado opuesto del lomo. Esta será nuestra cornisa, el encabezado de la página izquierda. Repitamos la misma operación para crear la numeración de páginas, el folio. Creamos un marco de texto, damos clic derecho y activamos Insertar carácter especial, marcadores, número de página actual. La letra A corresponde al prefijo de la página maestra. Volvamos nuevamente a la página 2. Mira este detalle. Los marcos de texto en la página maestra aparecen punteados, lo que indica que son elementos que se encuentran en la página maestra. Y en principio no se pueden modificar. Bueno, pero ¿cuál es la ventaja de utilizar capas? Eliminemos este marco de texto e importemos una imagen. Activamos la capa 1 y colocamos la imagen. Vemos que los elementos de la página maestra, la cornisa y el folio, quedan arriba de la foto. Pero esto no se ve bien. Creo que se destacaría más si el texto fuera blanco. Vamos entonces a soltar los elementos de la página maestra. Presionamos Control y mayúsculas, comando o mayúsculas en el caso del Mac, y damos clic en el marco de texto. Cambiemos el color del texto. Atención a esto. Los elementos maestros que soltamos en esta página siguen enlazados a la página maestra. Veamos. Voy a habilitar la vista dividida. Tenemos el mismo documento abierto en dos ventanas. Tenemos la página 2.3 en esta ventana y vamos a la página maestra en esta otra ventana. Desplacemos un poco la cornisa. Como ves, el elemento, aunque está suelto, sigue vinculado a la página maestra. Hagamos lo mismo con el folio. Pero antes de soltarlo, modifiquemos los atributos del marco de texto en la página maestra. Enseguida, en la página del documento, podemos soltar el folio y cambiar el color. Si movemos el elemento en la página maestra, aunque cambiamos el color del marco de texto, el vínculo permanece. Para desvincular definitivamente elementos de la página maestra, vamos al menú del panel, páginas maestras, desvincular selección de la página maestra. Bueno, es probable que quieras que un objeto en la página maestra conserve su posición, tamaño y atributos. Es decir, que no lo podamos soltar. En este caso, basta dar clic sobre el objeto y desde el menú del panel seleccionar páginas maestras y desmarcar permitir modificaciones del elemento maestro en selección. Si lo que quieres es soltar todos los elementos de la página maestra, desde el menú del panel páginas, activamos modificar todos los elementos de la página maestra. Otra opción, poco conocida por cierto, es ocultar los elementos maestros en páginas específicas. Seleccionamos las páginas donde no deseamos ver los elementos y desde el menú del panel seleccionamos Páginas maestras, ocultar elementos de página maestra. En el caso de la tipografía de folios y cornizas, la recomendación es crear un estilo de párrafo. De esta manera, tendremos mucho más control sobre los cambios en el documento. Bueno, ya que estamos aquí, dupliquemos la corniza y el folio a la página derecha. Seleccionamos el elemento, presionamos Alt y arrastramos el marco de texto a la página derecha. Mira esto. La alineación hacia el lado opuesto del lomo hace que el texto quede alineado a la derecha en las páginas impares. Cambiamos ahora los márgenes de las páginas del documento. Para claridad de la explicación, voy a habilitar nuevamente la vista dividida. Es claro que para cambiar los márgenes de todo el documento, tenemos que hacerlo en las páginas maestras. Vamos a maquetación, márgenes y columnas. Este es un comando que utilizo con frecuencia, por lo que le he asignado un atajo de teclado. Cambiemos el margen superior. Tal vez te ha sucedido esto. Efectivamente, el margen cambia, pero el marco de texto conserva su tamaño y posición. La solución es muy sencilla. Damos clic en Ajustar diseño. Eso está bien, pero Ajustar diseño mueve todos los elementos de la página. Nuestra cornisa y nuestro folio se desplazan. Aquí otra ventaja de trabajar con capas. Antes de cambiar los márgenes, deshabilitamos la visibilidad de la capa de elementos maestros. Ahora sí, cambiamos el margen. Y listo. La advertencia es clara. Los objetos ocultos o capas ocultas no se ajustan. Es probable que necesitemos más de una página maestra, como en el caso de páginas de inicio de capítulos, portadillas o secciones. La mejor práctica para crear páginas maestras es la siguiente. Desde el panel Páginas, damos clic en el menú y activamos Nueva Página Maestra. Dejemos el prefijo por defecto y renombremos la página. Esto es lo más importante. Vamos a basar esta página maestra en la página a maestra. Como quien dice, estamos creando una copia de la página a maestra. Dejamos el número de páginas 2, izquierda y derecha, y el tamaño por defecto de la publicación. En la miniatura de la nueva página maestra, inicio capítulo, aparece la letra A, lo que significa que esta página tiene todos los elementos de la página A maestra. El prefijo del folio es B. Hagamos entonces algunos cambios a la página de la derecha. Presionamos Control, comando en el caso del Mac, y damos clic en la página de la izquierda. Esto selecciona solo la página derecha. Borremos esta cornisa y aumentemos el valor del margen. Para aplicar una página maestra, arrastramos la miniatura de la página maestra a la página en el documento. Para aplicar una página maestra a varias páginas del documento, seleccionamos la página maestra y seleccionamos Aplicar página maestra a páginas. Igual que la opción de Imprimir, aquí podemos digitar el número de las páginas a las cuales deseamos aplicar la página maestra. Está bien, el prefijo es la guía para saber qué página maestra tiene aplicada una página. Pero, para diferenciar fácilmente las páginas maestras aplicadas, podemos utilizar este truco. Damos clic derecho sobre la página maestra y activamos Atributos de la página, Etiqueta de color y escogemos un color. Las páginas de inicio de capítulo aparecen ahora con el color en la parte inferior. En documentos extensos con varias secciones o capítulos, usar varias páginas maestras no es la mejor opción. La alternativa es utilizar variables de texto, sobre lo cual hablé en este video. Mi recomendación final es crear documentos plantilla que incluyan páginas maestras, estilos de párrafo, estilos de carácter, estilos de objeto y estilos de tabla. Igualmente, es importante guardar en la plantilla colores, trazos, efectos, etc. De esta manera, todo nuevo documento que creemos tendrá ya los ajustes que vamos a utilizar. Me gustaría saber tu opinión sobre las páginas maestras ¿Cuál de estas técnicas te gustó más? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta pronto.